Al parecer no guardar la distancia cuando el autobús de Tuaza hacía la parada frente a migración en la General Cañas fue lo que provocó el aparatoso accidente que alertó gran movimiento de los cuerpos de socorro. Rápidamente la Cruz Roja y bomberos fueron atendiendo a los pacientes. En total fueron atendidos nueve personas que viajaban en el bus de Tuaza, que presentaban traumas varios y cuatro personas que venían en el bus de la Universidad de Costa Rica. A la hora de la llegada teníamos esa cantidad de pacientes dentro del autobús, tanto el de Tuaza como el otro particular. ¿Alguno tiene heridas de consideración? No, ninguno, gracias a Dios. Fueron trasladados por heridas leves. ¿Tengan más heridas faciales? Sí, por el mecanismo de lesión es mejor trasladarlos al centro hospitalario. Trece al final. ¿Se complica por la cantidad? Sí, sobre todo por la autopista. Es bastante complicado empezar a trasladar a los centros hospitalarios por las presas. Porfirio Barbosa manejaba el bus de Tuaza y aseguró que todo estaba normal cuando sintió el fuerte golpe. Venía bien, venía bien, venía bien cuando sentí fue el golpe de atrás y estoy bien, estoy bien ubicado, gracias a Dios. Aquí estoy bien ubicado, sí, estoy en la paradita. Aquí iba a recoger un usuario cuando sentí fue el bombazo atrás. Unos 40, unos 40 y venían, venían unos 40 heridos. Cinco, 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 cinco vi que habían golpeados. Los afectados relataron a extra noticia lo vivido posterior al accidente. Golpe duro. ¿Hacia dónde se dirigió usted? Yo voy para la vuelo. ¿Eso es donde usted está ahí? De la ruta de Tuaza y Chococo, uno de la ruta de la Universidad de Costa Rica. Se presume que no guardar la distancia fue lo que provocó el accidente. La policía de tránsito llegó a la escena para las valoraciones correspondientes.